Vamos a comenzar de nuevo. Hola, hola, ¿cómo están? Como todos los miércoles, nosotros tenemos desde el grupo de Facebook, algunas veces lo hacemos desde el grupo de Facebook, desde nuestra webinar abierta a todo el que quiera entrar a la sala, que no tiene contraseña, y desde nuestros sitios de nuestra página, y desde Instagram. Lo vamos a pasar después en Instagram, y lo vamos a pasar después por todas las redes sociales que tenemos. Porque queremos aprovechar el día de hoy, yo estoy desde Madrid, y agradezco a las compañeras que han entrado a acompañarme, gracias, en el Zoom. Lo que hacemos todos los miércoles, a esta hora, y lo retransmitimos seis horas después, para que sea más cómodo para América, o sea, para México y Estados Unidos, Colombia, Ecuador, etcétera, República Dominicana, es invitar a personas que han sentido hablar de los aceites esenciales, y de Young Living, o de los aceites esenciales, si quieren conocer las diferentes marcas, les invitamos a conocer cómo pueden introducirse en Young Living, cómo pueden poner Young Living en su vida. Eso lo hacemos todos los miércoles, todos los miércoles vamos a hablar de lo mismo, no exactamente igual, siempre estamos cambiando la manera en que lo presentamos. Quiere decir que si alguien entra, un nuevo miembro entra todos los miércoles, no se va a aburrir porque va a escuchar diferentes cosas cada miércoles. Pero este miércoles es especial, es una semana en la que estamos envueltos en una especie de, no sé cómo llamarla, locura colectiva, crisis a nivel social, oportunidad para darnos cuenta de cosas, y para encontrar nuestra paz. Bienvenida Mayra, bienvenida Mariana Calasala. Y les cuento, todos los miércoles presentamos un kit, un kit de aceites esenciales, que contiene 12 aceites esenciales, muestras, etcétera, etcétera, y que también contiene la posibilidad de integrarte a una familia de personas que buscamos generar una apertura de conciencia a través de los aceites, tener una vida más relajada a través de los aceites esenciales. ¿Qué más buscamos? Buscamos tener paz con las demás personas, una mejor conexión con las demás personas del planeta, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos. Incluso con la gente que no estamos de acuerdo, que no tenemos las mismas ideas, que puede ser el gobierno que nos está gobernando, que pueden ser los senadores, los diputados, políticos en general, etcétera, etcétera, etcétera. Que buscamos también las personas que usamos estos productos, y los miércoles nosotros buscamos decirles cosas para enamorarles de los productos, para que los quieran probar, para que los quieran tener en su casa, y para que los quieran... Se me fue el sonido. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ¿verdad? Pónganme un sí por ahí. Porque estoy con auriculares, pero se desconectaron los auriculares. Tal vez en el avión. Correcto, gracias, María. Entonces, ¿para qué más usamos los aceites esenciales y los productos maravillosos que tiene esta compañía? Se me oye bajito, pero estoy hablando muy bajito. A ver si puedo subir mi volumen. A ver si me escuchan mejor. Estoy hablando bajito porque estoy cuidando mi garganta, que está ahí más o menos. Entonces estoy hablando bien suavecito, tranquila, sin forzarla. A veces no me doy cuenta y por ansiedad hablo fuerte, como si le fuera a llegar mejor el mensaje a distancia, ¿verdad? Bueno, fíjense si ahora se escucha bien, ¿sí? Muy bien, ¿qué más hacemos con los aceites? Elevamos nuestro sistema inmunitario, que en este momento es tan importante. Nosotros estamos en este momento utilizando muchísimo aceite que están en este kit de inicio, al que siempre le invitamos que introduzca, que son el aceite Fizz, que en todos los mercados viene. Es una combinación de canela, clavo, calipto, limón y romero. Y tiene una gran capacidad de protección, o sea que les invito a que se lo pongan en su mano y se hagan un barrido en su cuerpo. También este aceite Fizz puede ser bebido en cápsulas. Además, las cápsulas vegetarianas, cada una de ustedes que escuche este video y que se contacte con nosotros a través de la persona que la invitó o la persona que la invitó o yo, les diremos cómo conseguir esas cápsulas, ¿sí? O puedes ponerlo también en una amiguita de pan, puedes ponerle una cucharadita de miel y te lo tomas tres veces al día, dos o tres gotitas, para mantener tu sistema inmunitario, que naturalmente es un sistema muy poderoso de defensas. Otro aceite que viene en el kit de los Estados Unidos y algún otro país es el Raven. Como verán, yo les he aplicado, les he puesto los rolones que vienen de regalo en el kit de inicio y que también los puedes comprar en una bolsa. Les he puesto los rolones porque los estoy utilizando de una forma muy práctica. He estado en aviones, he estado en aeropuertos, trenes, entonces de esta manera es mucho más práctico, ¿sí? Son aceites poderosos que trabajan apoyando el sistema inmunitario para que formar una barrera o aumentar la barrera natural que ya tenemos frente a virus, bacterias, hongos y parásitos. También para nuestras emociones. Los aceites esenciales del kit son maravillosos para nuestras emociones. Pero hay dos más que les invito. Si van a comprar el kit esta semana, les voy a decir que en Europa tenemos la posibilidad de comprar la caja completa con su difusor maravilloso que viene de regalo o tenemos una oferta de un difusor linterna divino por 83 euros, un difusor linterna con dos aceites de regalo. Está hermoso. Después ustedes pueden traer más información al respecto. Y orégano y tomillo son dos aceites muy económicos desde el punto de vista de su costo, pero muy, muy económicos. Y que tienen un gran poder para apoyar el sistema inmunitario. Pueden buscar por internet cuáles son las capacidades que las plantas del orégano y tomillo tienen sobre nuestro cuerpo para encontrar mucha información muy, muy interesante. Así que agreguen a ese kit que van a comprar este mes orégano y tomillo. Y si vas a hacer tu pedido porque ya eres miembro y estás viendo este video, agrégale orégano y tomillo. Hay muchas cosas. Recién una compañera de España, Rosy, publicó un video que capaz que también lo publicamos aquí en los grupos que da una cantidad enorme de sugerencias de aceites porque a veces nos fijamos solamente en eso. Decimos, ay, no tengo orégano y tomillo, compré mi kit y ya se me terminó el Raven, ya se me terminó el Fibs y ahora qué hago. Los aceites esenciales todos tienen un gran poder de apoyar el sistema inmunitario. Desde lo físico, desde lo emocional y desde lo energético. Todos, todos, todos. Así que aquí tenemos menta, lavanda, valor, naranja. Una cantidad enorme de aceite que tienen moléculas que vibran muy alto y que si nos la ponemos a cada ratito, vamos a tener la frecuencia sumamente alta y nos vamos a sentir muy tranquilos frente a cualquier situación que se nos presenta. En este momento, vivimos una situación muy especial. Entonces, yo no quería dejar de presentar el kit o de mencionar cosas porque siempre alguien va a escuchar esto y va a hacer el último click que necesitaba para decidir comprar su kit. Ay, perdón, no sabía que esto brillaba y iba a molestar en el directo. El cosito este de metal, ¿ven? Encandila un poquito. No sabía yo que íbamos a tener este miércoles esta situación. Entonces, aprovecho para brevemente hacer una pequeña meditación. Primero les digo a los que están indecisos de comprar su kit, no duden que va a ser más o menos es un promedio de 200 dólares en todo el mundo, los 200 dólares mejor gastados de su vida. Y después que lo hagan, reciban en su casa esa caja y empiezan a sacar todas estas maravillas y van a decirme tenías razón. Y si lo vas a hacer esta semana en la compra, agrégale orégano y tomillo. Y si puedes agregarle algunas cositas más, como por ejemplo el jugo ninja, ¿sí? Este, uno está mi juguito, que es un jugo maravilloso, te puedo poner acá en este video que voy a subir a YouTube que voy a poner en las redes un video o un enlace con la información acerca de este jugo. Delicioso y maravilloso que da un gran poder al sistema inmunitario y al sistema emocional al ser frutos rojos. Los que están conectados con la técnica de Ho'Konopono de dar las gracias y de soltar a cada momento de tu vida con lo que te suceda, sabrán de lo que les hablo, porque el sistema de Ho'Konopono promueve el consumo de frutos rojos que limpian memoria celular y mantienen, ayudan a mantener la memoria celular en cero. Respiro y estoy aquí y ahora en este preciso instante. A eso ayudan los frutos rojos, por eso se habla tanto de ellos. Se habla mucho de ellos como antioxidantes, pero también es bueno que investigues de ellos como limpiador de memorias y de emociones negativas. Así que, Juan y Charred, a todo bar, si puedes comprártelo, haz tu pedido ya, porque con toda esta crisis colectiva de una supuesta epidemia que en cifras no lo es, pero que en el nivel de miedo sí lo está haciendo, yo te diría que hagas tu pedido hoy mismo porque se va a agotar todo. En Europa ya está agotado todo lo que es lo más típico para subir sistemas inmunitarios o para protegernos de virus como es el sanitizador de manos, ¿sí? Está agotado, están agotados los atomizadores, pero te los puedes preparar en tu casa. Y esto, puedes usar el aceite de limón que seguramente vas a poder conseguir todavía aceite esencial de limón y si se te terminó el aceite de limón usa el jugo de limón que es un antiséptico maravilloso. Bien, perfecto. Entonces, si les parece, no quería dejar de presentar el kit para las personas que conocí en el avión y en el aeropuerto y que por ahí iban a entrar hoy o lo van a ver y van a pensar que yo lo suspendí por el coronavirus. Pero por suerte el coronavirus no se transmitía a través de internet. Así que no hay ningún problema por eso. Y lo que les quiero compartir es solamente a los que tenemos aceites esenciales inhalarlos y tener en el día, durante el día varios periodos de paz, de tranquilidad y de aferramiento a la tierra. Todo está bien, no está pasando nada. las personas que se están contagiando del corona o que ya están contagiadas y que han muerto o van a morir están dentro de cifras muy similares, muy menores. Eso lo dicen todos los médicos que están haciendo videos en YouTube, no lo digo solamente yo que ya tuve hace 15 días una transmisión por este tema. pero se ha generado, están muy por debajo de la gripe, perdón, para terminar la frase, de las gripes estacionales. Eso ya lo estamos diciendo y repitiendo, repitiendo hace un mes pero claro, si están cerrando las escuelas, si están suspendiendo los viajes de los niños que iban a ir de excursión, les están suspendiendo los viajes en Florida, en Estados Unidos donde prácticamente los casos son menos que mínimos. o sea, hay una crisis de histeria colectiva, de pánico y de miedo, hay una psicosis que no tiene ningún sentido. Sí, bueno, lo tiene. Esta psicosis es maestra nuestra. Entonces, este es el momento, amigas, gracias Mayra que dice, esto es una psicosis colectiva, el miedo ha llegado a este lugar para probar nuestras herramientas. Lo que decimos que estamos despiertos, los que creemos que estamos despiertos, que estamos en conciencia, que estamos, que sabemos cómo funciona el mundo, pues, ¿cuál es el problema para nosotros? Ninguno. Por eso yo, lo primero que hice cuando pasó todo esto, dijeron que iban a cerrar el aeropuerto de Miami, de Madrid, perdón, que estoy en Madrid y que tengo tres actividades de acá al 30 de marzo, dije, bueno, me voy antes para no quedarme atrapada. Fíjense, utilicé la palabra del sistema, me enganché, en ese sentido, y mis amigas me llaman y decían, pero tú tenés que ir antes, ¿por qué? Y hoy me desperté de una siesta con muchos mensajes de paz, de tranquilidad, de amor, porque yo tengo que irme a ningún lado, solo tengo que estar aquí y ahora en donde esté, solamente tengo que estar en paz y con tranquilidad en donde esté. si nosotros podemos estar compartiendo este tipo de mensajes y yo les invito a todas las que están acá en la sala a que hagan videos compartiendo herramientas naturales para el cuerpo físico y paz y tranquilidad a sus amigos. Si todos empezamos a hacer una cadena y yo la reto a las personas que están en sala en este momento y los reto a los que están escuchándole en el grupo de Facebook para que cada uno haga entre hoy y mañana un pequeño video para todos sus amigos en una voz tranquila, serena, relajada, haciéndoles notar esto para que vuelvan a su centro, para que respiren, para que se arraigan en la tierra, para que se den cuenta que no está pasando nada, que todo está bien y que lo único que van a hacer es ok, cierran un aeropuerto y no me puedo ir, pues me quedo. cierran las escuelas y los chicos están en la casa, pues aprovechemos para jugar con ellos, aprovechemos para jugar, para conversar, que en esas corridas de traerlos a la escuela y de llevarlos a las clases y de ir a mi trabajo y a mis terapias no estoy teniendo la oportunidad de estar tanto con mi familia. Hagamos juegos de mesa, hagamos vivo, hagamos cartas, hagamos, juguemos a las películas, vamos a escuchar música y reírnos, si nos cerraron la oficina nos van a pagar igual el sueldo y nos dicen que trabajemos por internet, aprovechemos para trabajar y aprender a trabajar por internet. Yo lo hago hace años, me fascina y gracias a eso voy a estar viajando por diferentes partes del mundo. Entonces, utilicemos esto, utilicemos esto como una oportunidad. Acá Marían pone, hoy he pasado un día precioso con mi nieta porque me la han dejado todo el día, he disfrutado mucho, pues claro, pues yo voy a disfrutar a mi hija, le dieron 15 días de vacaciones pagas en su trabajo justo cuando yo vengo a visitarla. Si no fuera por el coronavirus, estaríamos todo el día corriendo porque me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, porque se tiene que ir a trabajar, ¿verdad? y ahora tenemos 15 días para nosotras. ¿Sabes la cantidad de parques hermosos que hay en Madrid? Esta es una ciudad bella, llena de verde y si me hubiera tocado en Uruguay, estoy con mi familia y si me hubiera tocado en Mérida, hay la playa de Mérida, los cenotes, la arquitectura maya, la comida yucateca, los amigos, la música, las serenatas los jueves en el Parque Santa Lucía, tantas cosas hermosas y gratis que tengo para hacer en cada lugar. Entonces, ese mensaje hoy de tarde fue ¿a dónde te vas a ir? Me llegó otro mensaje porque llegan los mensajes externos que te pueden impedir escuchar tus mensajes internos que son los que tenemos que escuchar. Entonces, el mensaje de WhatsApp decía un amigo mío me dijo que este que el aeropuerto de Baraja lo cierran mañana, andate hoy. Dije ¿cómo? No me voy a ir a ningún lugar. Entonces, ese fue el último mensaje externo que me dio la pauta de que lo que yo estaba recibiendo desde adentro era la pureza total, la luz total. Quédate donde estás, disfruta de tus amigos, disfruta de España, disfruta del flamenco, disfruta de la buena comida española, disfruta de tu hija, de los gatos que están acá alrededor mío acostados, ahora son dos. Y nada cambia. El evento que íbamos a hacer de negocios lo hacemos el 19, si por algún motivo lo tenemos que cambiar porque a ustedes les viene mejor, lo cambiamos para el día que a ustedes les venga mejor. El 21 tenemos aromaterapia cuántica, el sábado 21 acá en Madrid, si tienen amigos díganle que me piden el enlace, lo está organizando un grupo de gente maravillosa aquí en Madrid, y el 29 tenemos una revisión de la técnica de gota de lluvia donde ya están los cupos cubiertos y donde ya estamos con muchas expectativas de trabajar juntas ese día, repasar esa técnica maravillosa creada por Guirillón y donde nos vamos a poner aceite si nos vamos a sentir súper bien. Entonces yo les invito ahorita a que hagamos una pequeña meditación que yo tengo incienso que justo está en el kit, pueden, si acaban de recibir su kit que tenemos muchos miembros nuevos en el grupo porque ha habido un crecimiento muy grande el mes pasado y en estos días que va el coronavirus nos ha regalado muchísimos nuevos miembros, nos ha regalado muchos nuevos miembros y nos ha regalado muchas, mucha venta, o sea, la gente está comprando productos para cuidarse y eso nos hace mucho bien a los que hacemos este negocio preciosísimo. Así que acá tenemos incienso, lavanda, pueden usar valor, pueden usar stress away del kit, digo para los nuevos, para los que ya tienen experiencia tienen un montón de otras cosas. Me dice acá Marían, si han visto varias mamás con sus niños haciendo picnic, claro, yo a la gente la veo bastante tranquila, la prensa es el asunto, entonces, apaga la radio, apaga la televisión que está, que arde, es pasto para ellos porque les encanta generar drama de las cosas y tenerte mirando a la televisión porque al mismo tiempo te están pasando la propaganda de todo lo que te quieren vender, entonces estás hipnotizado mirando a la televisión, creyendo todo lo que dicen y comprando todo lo que ellos te proponen. Decide lo que tú quieres comprar cuando tú lo quieres comprar, apaga la televisión, apaga la radio, que por las redes sociales igual van a llegar cosas, algunas ciertas, algunas exageradas, pero les voy a decir que por redes sociales están llegando cosas mucho más sensatas que lo que está llegando por los medios de comunicación oficiales, así que yo les diría que aprovechemos esta supuesta epidemia o pandemia que no es para disfrutar de la vida, nos están dando vacaciones, tomémosla. Bueno, hagamos una meditación ahora, les parece una cosa muy sencilla que nosotros hacemos habitualmente en Tetahiri en que yo estoy tomando el curso de Jeffrey Allen, un americano que enseña diferentes formas de sanación, distintas de la de reiki, distintas de la de sanación intuitiva, más parecida a sanación intuitiva, pero más que nada son conexiones, pequeñas visualizaciones con conexiones que con los aceites se hacen así. Vamos a tomar un poquito de incienso o el aceite que ustedes quieran. Podríamos hacer lo que hicimos el otro día y podemos ponernos en planta de los pies un aceite, lo dejamos, respiramos, inhalamos. Si queremos reforzar ese balance de los pies ponemos mano derecha sobre el pie derecho, mano izquierda sobre el pie izquierdo, inhalamos, nos relajamos, permitimos que el aceite suba con nuestras piernas se una en la pelvis y comience a subir por nuestros chakras a través de todo nuestro canal kundalina. Y lo podemos ver como sube y baja por atrás, imagínense por atrás, sube y baja. y podríamos ponernos un aceite en el plexo solar que es en el estómago que es un lugar en donde habitualmente se concentran las preocupaciones, las inquietudes, etcétera, etcétera. y podríamos también ponernos un aceite de corazón. Yo ahora, como ya hice todo eso porque hace rato no estoy poniendo, les invito a ustedes que rapidito si quieren se puedan poner. Vamos a inhalar un aceite y el mismo aceite que te pongas en la planta de los pies si tú quieres te lo puedes poner atrás en el sacro. Yo voy a usar para eso el aceite de valor. Me encantan tres aceites que me encantan para hacer arraigo y aferrarme a la tierra. Cuatro. Hay muchos pero cuatro me encantan. El valor está hecho para eso. Hay uno que se llama grounding que grounding quiere decir aferramiento ¿verdad? Aterrizar enraizar o sea estar en la tierra aferrarte a la tierra grounding es exquisito también me encanta para ponerlo en la planta de los pies haciendo la técnica hold de mantener las manos y colocándotelo acá atrás en la parte más abajo de la rayita donde está el coxis ahí la punta del sacro. También hay otro que se llama harmony forma parte del kit de feelings de la armonización de las emociones y ese aceite de harmony es un perfume delicioso que lo puedes usar como perfume todo el día y se puede colocar está creado por Gery para ponerlo una gotita en cada chakra y hacer una alineación ese está divino para aferrarte también y hay un cuarto que me encanta aunque hay muchos podría decirles muchos pero bueno los cuatro cuatro primeros de la lista que es el present time el present time también forma parte de este kit de feelings emociones de las emociones y el present yo no los tengo aquí porque yo me vine del hotel en el que estoy del apartamento a la casa de mi hija y traje algunos o sea y traje todos el present time tiempo presente es una delicia de perfume no sé con cual quedarme si con harmonio con present time se pueden usar como perfumes y nadie se va a dar cuenta de que no son perfumes es más son muy lindos porque te van a preguntar por todos lados qué perfume usabas qué es esto y te da la oportunidad de compartirles un poco esta maravilla de Young Living y también te lo puedes poner en los pies y en el sacro ¿sí? present time también te ayuda a aferrarte hay testimonios muy bonitos acerca del present time bueno me voy a poner en el sacro lo voy a inhalar ¿saben dónde también se lo pueden poner? si no hay nadie que se los pueda poner en toda la columna se pone una punta en el sacro y otra punta en el atlas es la última vértebra entonces como que hacen ¿verdad? conectar una puntita de la columna con otra puntita para conectar el kundalini hoy les voy a compartir dos cosas que hago con los aceites una aprendida del tetajirin y reforzada en el curso de Jeffrey Allen que es aferramiento a la tierra lo vamos a hacer en dos minutos y el otro es bástrica o respiración de fuego que son de diferentes líneas del yoga o del yoga kundalini ¿sí? que yo lo aprendí en otro curso que se llama el arte de vivir vamos a inhalar y vamos a visualizar que sube y baja energía por kundalini por nuestra columna de la parte de atrás podemos verlo como luz como colores y luego bajen después de dos o tres subiditas bajen esa luz atraviesen el piso de su casa y atraviesen la tierra y vayan hasta el centro de la tierra planten su luz en el centro de la tierra ahora vean como nos hemos puesto aceites además como vean el tamaño de vuestra aura que es más o menos del tamaño de abran sus brazos y este es el tamaño puede ser mucho más grande seguramente si usan aceites todos los días si meditan si oran pero vamos a visualizarla así un globo de luz imaginen que están adentro de una burbuja e imaginen que el borde de vuestra aura de esa burbuja es como de vidrio ya están adentro pueden imaginarse sentadas en una posición cómoda con sus aceites pueden imaginarse como ustedes quieran ahora resulta como dice Jeffrey que esa burbuja tiene unos comandos adentro que es un ascensor entonces tocan el botón más de abajo para que la lleve al centro de la tierra a ustedes ya igual ustedes estaban asentadas a través de Kundalini al centro de la tierra por un haz de luz pero ahora van a bajar imagínense se va abriendo ustedes bajan hasta donde igual hasta donde se imaginen que pueden llegar hay como una especie de cueva hay unas piedras hermosas y es una cueva hermosa llena de luz estacionan ahí su burbuja como si fuera una nave espacial pero para adentro miran no sienten temor porque es la madre es Gaia es la Pachamama que los está poniendo en su seno como si estuvieran en el útero de mamá hay suficiente oxígeno está todo bien e imaginen que esa cueva está en el lugar donde ustedes viven si sientan el latido de la tierra la tierra late con un corazón y ustedes lo pueden sentir en sus pies lo pueden sentir en las paredes pídanle a Gaia a la Pachamama a la madre tierra cualquier cosa que ustedes quieran en este momento le podemos pedir paz amor tranquilidad le podemos pedir concretamente protección para nuestra familia le podemos pedir paz para asumir lo que sea si alguien de nuestra familia se ha contagiado dado que este virus tiene un periodo de contagio muy largo y no tiene síntomas hasta que ya se estableció en la garganta entonces le pedimos que podamos utilizar mucha agüita caliente mucho descanso que los médicos puedan cuidar de las personas lo mejor de la manera más perfecta más amorosa para que esas personas se curen de ese virus rápidamente pedimos también que todas las demás personas que todavía no han asumido no se han encontrado con el virus y que no se van a encontrar puedan mantener ese sistema humanitario bien alto y poderoso y nosotros vamos a usar nuestros aceites amorosos que nos ayudan a que todo este pedido sea más potente porque esos aceites salen de Gaia salen de la Madre Tierra salen de la Pachamá cuando ya hayan hecho sus pedidos y ustedes saben que pide y se te dará siempre nuestros pedidos son escuchados siempre podemos volver a subir yo con mi nave intraterrestre intraterrestre elijo salir en un parque en estos parques que hay acá cerca en Madrid tan bonitos tan llenos de árboles flores yo en lo personal elijo acostarme en el pasto pero elijan ustedes lo que quieran estén un ratito allí en contacto con la parte externa de la tierra me siento fuerte feliz relajada mi sistema inmunitario está poderoso tanto para protegerme de cosas como para enfrentar lo que tenga que enfrentar me siento feliz de estar rodeada de las personas que estoy rodeada solo puedo decir gracias 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 como estamos Beatriz María Mónica no sé quiénes están por ahí por Facebook como vean Ana Clara aquí cerca de mí miren les voy a mostrar Bástrica es una respiración muy linda se puede hacer de diferentes maneras se las voy a mostrar solamente para que ustedes ahora para no ocupar más tiempo la busquen por internet por respiración de fuego miren les voy a mostrar la respiración de fuego las manos van aquí a la altura de los hombros se ven las uñas caen así se ven las uñas respiro normal tres veces la respiración consiste en que yo cuando inhalo levanto mis manos hacia arriba con los dedos abiertos las que hicieron Kundalini la van a la van a reconocer enseguida ¿sí? y cuando exhalo bajo así hago que mis brazos toquen la parrilla costal eso ayuda muchísimo entonces eso si se animan lo hacemos todo por la nariz si tenemos la nariz bien testapada hacemos nariz 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 inhalo nariz exhalo vamos a hacer ocho veces ¿sí? y nada más en general son varias secuencias son ocho veces descanso ocho veces ocho veces pero ustedes mírenla por internet y la buscan así terminamos pero hagamos ocho todos juntos de respiración de fuego esto ayuda a levantar la energía cuando estás decaído te da de mañana por ejemplo cuando te levantas te da muchísima energía para empezar el día ¿ok? ok empezamos bueno buscan respiración de fuego el arte de vivir o bástrica en las técnicas de kundalini yoga y verán que es o pregúntenle respiración de fuego sí respiración de fuego o bástrica bueno muchas gracias estemos todos juntos estemos todos conectados aprovechemos estos días para estar en familia aprovechemos los mexicanos para hacer tamales aprovechemos los españoles que estamos acá para ir a parques para comer rica comida española y aprovechemos para estar conectados con nosotros mismos todo está bien y todo va a estar bien un beso para todos